¡Aire! ¡Aire! ¡Ahí va! ¡Ahí va, che! ¡Zona liberada! De eso no se opina, de eso no se habla, con eso no se jode. ¡Zona liberada! ¡Usted piensa toda! ¡Nunca es demasiado! ¡Que vengan a buscarme! ¡Zona liberada! ¡Cuidado con el perro! ¡Cuidado con el gato! ¡Cuidado con el elefante! ¡Zona liberada! ¡Cosas ilegales! ¡Saumerios! ¡Pañales! ¡Ay! ¡Zona liberada! ¡Zona liberada! ¡Marito Baracu! ¡Buen día! ¡Buen día, chupavergas! ¡Buen día, chupaveras! ¡Cómo están? ¡No escucho! ¡Pero no importa! ¡A ver cómo es! ¡Ahí está! ¡Habla más fuerte que no te escucho! ¡Pija, pija, 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 pija! ¡A ver! ¡Hola, hola, hola! ¡No escucho! ¡Me apagó la música! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Escucho un orgasmo de un putazo! ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¡Uno a la izquierda y uno a la derecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a la cabezona liberada! ¡Bien! ¡Buen lunes para todos! ¡Arranque poniéndole onda, por favor! ¡Eh! ¡Arranque poniéndole onda! ¡Cómo le pone Fausto! ¿Cómo está, Fausto? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Con el pito duro, como siempre! ¡Por supuesto! ¡Preparadísimo! Hemos tenido un fin de locura, hemos ido a la mágica, a escuchar una cumbia. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tremendo! ¡Muy bueno! Estuvimos ahí con mala fama. ¡Sí! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Estaba! ¡Los abrazos largos! ¡Abrazos largos, largos, largos! ¡Tan larga como la tenía un amigo, que cuando acababa salía fría! Y después del otro lado lo tenemos a Mechacat, que siempre le doy pies incómodos. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo te voy a dar pies más incómodos a partir de ahora. ¡Sí! Y bien, yo bien, la verdad, un fin de semana bastante lindo. Tremendo, ¿eh? Muy gamer. Hoy no nos venís a hablar tanto de juegos, igual un poquito vamos a hablar, porque ya que te tenemos acá, pero estás reemplazando a Guillermina. ¡Es un montón! ¡Es un montón! ¡Es un montón! Así que espero que me tires varios, es un montón. ¡Es un montón, chicos! ¡Me chacán, por el culo te la dan! ¡Ahí va! ¡Me encanta! ¡Buenísimo! ¡Bien ahí! ¿Qué pasó con Guillermina? Se estarán preguntando. Se mandó una cagada en la casa y, bueno, el marido no la dejó venir. ¿Qué le vamos a hacer? Así que, bueno, ya sabemos que este programa... Este programa reivindica valores antiguos, así que, nada, está con ese problemita. Le puso morrón amarillo a la salsa. El marido se enojó y no la dejó venir. ¡No! Así que, bueno, esto son cosas que pasan, pero no importa. Estamos acá hinchando las pelotas como siempre y, como de costumbre, toda la semana en realidad creo que va a ser así. El productor seguramente me va a cagar a trompadas. Pero tenemos de esos programas que son cargaditos, cargaditos, ¿eh? ¿Sabés como quién? Como el buche del sonidista. Sí, le mandamos un beso grande a Tebo, ¿eh? Que siempre viene con mucha alegría para repartir. ¿Cuántos buches llenaste el finde? ¡Uy, qué pasó ahí! Se durmió Lautarito. Está bien, es muy temprano. Claro. Qué lindo. Nos lo dejaron acá... Mimiendo. Encajado. Qué buen plan. Hermoso. Arte, esto es arte, ¿eh? Arrancamos con una obra de arte. Nada, para tirarle así. No, no lo molestes. Pobrecito. Está durmiendo, está con el peluchito de Tommy. Si se despierta, después te lo fumás vos, igual. No, no, dejalo. Dejalo que estuvo una noche larga. Creo que se quedó viendo muchos dibujitos. Ah, se quedó hasta tarde. Sí, sí. La mamá laburó mucho, parece. La hermana de Derbón. Creo que todavía no volvió del trabajo. Así que está... Está knockout. Viste, cuando dejas a los chicos solos, hacen cualquiera. Cuando te desvielas a la noche... Claro, se quedó viendo a los castores Cascarrabia, Javi Arnold. ¿Sabés qué dibujito hay ahora? Sí, puede ser, puede ser. La repetición número 300 de Dragon Ball. Alguna cosa de esas. Así que bueno, ahí lo tenemos a Lautarito. Rock is power. Rock is power, claro. A ver, vamos. Bueno, bueno, más allá de... De esto que está pasando acá. Vamos a ver si lo despertamos un ratito. Le hacemos unos mimitos en la panza. ¿Ah, ya quiere tocar la pancita? No. Me tienta, pero no lo voy a hacer. Bueno, perfecto. ¿Te tienta una olfateada de ombligo? No, tanto no. Igual, supongo que lo tiene limpio. Pero no, quiero... Después, escúchame. Es muy peligroso hacer eso al aire. Nadie en producción le quiere tocar la pancita. ¿Se tiró un pedo o fui yo? Yo escuché una vibración. Pensé que era un celu. Estoy en pedo, me escriben. No, qué sé yo. Mimito. ¿No le decían mimito a tu sobrina? ¡La consigna del día! ¡La consigna del día! Hablemos sin saber. Manda tu mensaje. Estamos esperando. Manda tu mensaje, Mabel. Mientras Lautarito... ¡Uh, ya empezó con los ronquí! ¡Oh, qué lindo! Dormirse así. No, tenemos que hacer el programa. Alguien lo tiene que borrar un poquito. ¿Alguna vez te despertaron porque roncabas? Sí, mil veces. A mí también. Pero me ponen de costado. Esta ronca hasta de costado. Sí, no hay forma que no ronque, me parece. Alguien que lo sacude. Sí, como sabés como a quién. A ver si le pegamos una sacudida a la ventarita. Tiene ocho años, va a quedar feo lo que dije. A ver. A ver, ahí está. Ahí está. Listo, listo. No, no hay caso. Bueno, le cortamos el micrófono. Directamente. Que no rompa las pelotas. Ah, más fácil, ¿no? ¿Se dormía con el micrófono? Sí, sí. Bueno. Justamente, ¿cuál es la consigna del diafauto? Métodos para dormir. Ah, pensé que anticonceptivos. Me venía bien igual. No, no, en este caso no. Son métodos para dormir. Como, por ejemplo, hizo Lautarito que anoche vio Castores Cacarrabias. Castores Cacarrabias. Mira, puede ser. Quedás durmiendo doce horas. Bueno, ver algo es el mejor método para dormir. Sí. Yo escucho unos podcasts. ¿Vos escuchás podcasts? Unos podcasts buenos igual, ¿eh? No son podcasts. Pero me pinta. Escuchar gente hablando sin música de fondo me... Ok. Perfecto. Me dejo. Yo hace... Ya la terminé de ver igual, pero estuve casi tres semanas con la misma película. Sí. Me da sueño. ¿Cuál? ¿Jungla de Cristal? No. Depredador 3. Ah. Y te entiendo. ¡Una bosta! Y sí. ¡Una bosta increíble! La 1 es buenísima. La 1 es buenísima. La 2 me encanta. ¿Está Schwarzenegger en todas? No, solo la 1. Ah, con razón. Ahí tenés. Ahí tenés porque te da sueño. Con razón. Es de los... Defines de los 80. Es la 1. Después tenés la otra que es principio de los 90. Y después tenés una del 2010, una del 2018 y una del 2022, creo. No, después se hicieron Predador contra King Kong. Sí, sí. Defrentaron Alien versus Depredador. Alien versus Depredador. Alien. Es la peor bosta. Es la peor. Sobre todo la 2. Qué ganas de hacer cualquier cosa. Increíblemente verde. Solo por hacer. A ver, tenemos esta franquicia. ¿Qué hacemos? Bueno, en cóctel. Toda. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ah, sí. Ah, mirá. En cóctel. Como la mágica. Sí. ¿Eso pasó? Sí. Pasan cosas, sí. Pasan cosas en la mágica. Buena fiesta, ¿eh? Método para dormir también, ¿qué puede ser? Tengo una amiga cuyo método preferido para dormir es pensar que juega al tenis. ¿Cómo? Sueña que juega al tenis. ¿Se imagina? Claro. ¿Se imagina ahí con Charapova tirando unos orgasmos? Y se duerme, sí. Mirá. Wimbledon. Hay algunos que cuentan ovejas. Qué raro. No, esa no me sale. Ah, bueno, lo de contar sirve. No sé si ovejas, pero contar, por ejemplo, de 100 para cero o buscar un número muy alto, cosa que te mantenga el cerebro ocupado en otra cosa y no enroscarte pensando en nada. ¿Copita de vino? Vos sos de la comida de vino. Sustace. Yo soy de copita de vino y de los cócteles químicos. Ah, vos sos también de la pasty, pero eso es hacer trampa. Y bueno, es hacer trampa, pero hay días que está buenísimo. La pasty es hacer trampa, no, no vale. Tiene que ser método... Otra que hago más o menos como Kat, yo tengo un pendrive con las temporadas de los Simpsons. De la 1 a la 6. Entonces lo enchufo en la tele y por ahí pongo, hoy digo, temporada 3. Pongo play y va pasando. En una época me quedaba dormido con la tele prendida. Y cuando empecé a convivir y me dijeron, che, la tele prendida no va más, me costó mucho volver a dormir sin tener la tele ahí todo el tiempo tirando ruido. ¿Es la actual la que no quiere la tele en la cama? Igual hay tele en la habitación. ¿Pero es la actual la que no quiere? Es la actual. Hay que ponerle timer. A la tele le ponen 30 minutos y tuc, vaya bueno eso. ¿Pero tele en la cama no va más ni un ratito? Antes de dormir. Antes de dormir. Pero apagamos y nos vamos a dormir. Ah, uuuh. Sí, a mí yo es algo con lo que peleo. Pero sí. ¿Pero te gusta o no te gusta? Te gusta, yo me voy a dormir con la tele. Pero mira una peli en la cama, sí. Sí, ayer vimos un capítulo de un anime en Netflix. Y después, bueno, che, pintó. Hicimos el Wordle. Ah, uy, susto. Somos unos jubilados. Hicimos el Wordle, que viste el juego de que tenés que conformar una palabra con 5 letras en inglés. Y después sí, nos pintó el sueño a dormir. Acá el gordo radarizo dice en el chat, una Vladimir. Ay, no sé qué significa. Una paja y a dormir. Ah, venía. Rima. Tremendo. Sí, una paja. Todos coinciden con que la paja es el mejor método de... Y sí. Lo que pasa es que a mí, tanto la paja como el sexo, me da ganas de mear después. Es verdad. Tengo que levantar varias veces. Al rato tenés que enjuagar la próstata. Y hay que enjuagar y mear las dos cosas. Sí, la tenés que lavar, va, por menos. No, tenés que hacerme la paja y irte a dormir rápido, cosa de que si te dan ganas de mear ya estás dormido. Claro, no, 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 tenés que mear, aparte, porque tenés que sacarla. Hay que limpiar. Los restos. Sí. Nah. Las burbujitas. No, es puesta. No pasa nada, aquí se te va a secar y se te va a tapar. ¿No tuviste ESI? Sí. Justamente. Bueno, te explicaron esa parte. Lautarito, ¿qué método tiene usted para dormir? Algo le dieron, ¿eh? Me parece que está empastillado este chico. Sí, me parece que... Puede ser. ¿Se habrá tomado una mema? Ese es un buen método. Ah, una mema, una esteta. Una mema bien tibia. ¿Quién quiere que le dé la esteta, Lautarito? Váame. ¿Quién? Váame. ¿Váame. Váame. No, no. ¿Escuché bien? ¿Ustedes escucharon? Sí, yo escuché, seguro. Se escuchó, se escuchó. ¿Quién quiere que le dé la esteta, Lautarito? Está medio somnoliento, ¿no? Porque responde. Dame que, no entendí. Perfecto, ¿eh? Bueno, método para dormir. ¿Cómo son los teléfonos? No, el 1140-419-660. Mándennos audios contando sus métodos para dormir infalibles. Ahí está. Otro método para dormir. Videos de fiebre, dice Mr. Ayer, acá en el chat. No, pero te tenés que levantar después. Sí, es terrible. A ver. A ver, el Vladimir. Bueno, hay más fiebre. Dicen varios. Dicen varios. Coinciden. Hay incoincidencia. A ver, ya nos mandaron un audio. Sí, dale, a ver. Mi método para dormir es... Hacerme una cuquita. Gracias, Coco Basile, por ese audio. Mi método para dormir es... Hacerme una cuquita. Hacerme una cuquita. Gracias, hay Coco Basile que siempre ve el programa. Toda la mañana. Iba a decir justo, ¿cómo se nota que no está ahí? Ya estamos a limpiar la oreja. Esa cosa. Es muy el pedo de Dios. Bueno, un beso para Guille. Menos mal que no vino con esa voz. Pobre. Ya en un ratito nada más tenemos el primer invitado. Sí, ¿vamos a quemarlo? Ah, no, es tremendo. ¿Tiene que ir a quien viene? Piensan en el Gordo Radar y una mezcla de... Hoy no está Guille, que es la que no quiere quemar a los invitados. Podríamos decir. Una mezcla de Popova y Mechacat. Ah, bueno, es una cosa común. Acá nadie quiere. ¿Cómo sería eso? No se pueden vender los programas. ¿Y sos vos con un pelo rubio? Yo con pelo rubio. Uy. Que haría muy raro, ¿eh? Habría que probarlo. ¿Viste que hay inteligencias artificiales que le das dos fotos y te las unen? Bueno, capaz viene eso. Tremendo. Y el resultado. Bueno, algo parecido. Métodos para dormir, señores y señores. El audio este. Métodos para dormir. Sonidos de lluvia ahí con Spotify, que la verdad ayudó bastante. Banco. Y si no, a veces cierro los ojos y trato como de imaginarme, pensar, por eso de una manera, un escenario, por eso de una manera que es un, no sé la palabra, un apartamento lindo, moderno, sencillito. Y afuera se pueden ver un día lluvioso con un lindo jardín atrás y con un cafecito en mano. Y capaz con algún personaje ficticio ahí al lado, no necesariamente charlando, sino los dos tomando café y viendo la lluvia, saliendo por la ventana. Por la ventana, mejor dicho. Ah, sí, a estas alturas ya no importa qué decir, ya mezclaré bastante con el otro día, con lo que ya saben que y no voy a repetirlo de vuelta. Pero bueno, a todos lo imaginan. Eso, gente, se los quiere y nos estamos viendo. Este Hugo, el que participó en el primer cupido. Me lo imaginé entre las granadas. Me imaginé un personaje ficticio, puta. Lo vamos a traer esta semana, vamos a traer a la pareja que se formó en el primer cupido, a ver cómo están. Tenemos también una imagen que está por ahí, no, después te la busco. Está por ahí, o por ahí la mostramos el miércoles mismo, para no polear, de la segunda cita también. ¿Hubo? Sí. ¿Segunda cita? Hubo cita, hay amor parece. Está de Cami y el medio hombre, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Rodrigo? Sí, Rodrigo. ¿Puede ser? Porque ya hubo tantos que se me mezclan los nombres. Sí. Rodrigo. Así que tuvieron una cita también. El profesor Javier. El profesor Javier, perfecto. Tenemos otro audio. Hola, mi método para dormir es mirar los posts de Taringa y ponerme con el celular en la mano. Perfecto, ¿eh? Mirá vos. ¿Los TikToks le sirven a ustedes los reels y todo eso para dormir? Sí, a mí me encantan. Me sirven, pero no me da suerte. O sea, es como que me desvela. Es verdad. Ay, del otro lado, los peteros de producción, ¿qué opinan? ¿Cuáles son sus métodos para dormir? Nadie se quiere acercar con los peteros. Mi método para dormir y para mí, yo duermo siempre. Igual no tengo un método. Yo llevo la noche ya. Ay, mi método para dormir es trabajar mucho, estar muy activo. Es estar muy activo durante el día. Pero chupame la verga. Un tiempo laburante. Pará, pero hay más opciones. Claro, dame una respuesta elaborada. No, yo que necesito dormir bien porque madrugo uso gotitas de CBD. Ah, bueno, bien. Un cheat. Cinco, seis gotitas sublinguales. ¿A qué hora las tomás? Y siempre una hora antes de dormir. Y funcionan, ¿eh? Funciona, ¿no? ¿No quedás medio igual, medio turuleco? No, no, no. No, porque no llega a pegar como un fácil. No, no, no. ¿Soñas? No tienen THC. ¿Soñas? ¿No soñas cosas raras? Sueño cada tanto. Ayer soñé que estaba jugando. Fue tremendo sueño. Que estaba metido dentro de un juego. Tenía que matar a monstruos. Y yo preocupado que no podía comprar la mejor arma. Así está. Ese era mi sueño. ¿Viste Matrix 4, Tebo? Creo que sí. ¿Hace poco? ¿Por qué? Porque tiene algo que ver con eso. Ah, no, no. ¿Cuándo salió? ¿Te gustó? No, no, para nada. Es la idea igual. A mí me gustó mucho. ¿En serio? Sí, mucho. No, estás despedido. Listo. A ver. Mi método para dormir sería hacerme unos mates y mirar alguna serie, un TikTok y ahí sí, al toque me duro. ¿A ver más? ¿Unos mates? Justo lo que decías vos. El TikTok. A ver, a ver, este audio. Hola, a mí cuando me voy a dormir me gusta escuchar ASMR de Paulina Cocina. Me gusta ver ahí bien cómo meten hasta el navajo. La batata, la papa. Me gusta mucho. Me suena medio árabe esa voz. No, no puedo, no puedo. Ya no me dejan. ASMR no hace Paulina igual. No, no puedo, no me dejan. De hecho, voy a leer una carta que escribí antes de ir a la pausa. Voy a escribir una carta que escribí. ¿Le llegó la carta de documento? Sí, sí, entonces tengo que proceder a leer las respectivas disculpas. Sí, me salió un grano acá por el estrés. Ah, mirá, mirá. Sí, la estuve pasando medio mal el cine con la carta de documento. Me llamó la atención Mario recién. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Erbón también. No me miró con buenos ojos a la mañana. No me dejaron comer los sanguchitos de canje. ¿No te saludó, Erbón? ¿Te negó el saludo? No, me negó el saludo. Me miró más. Hola, hola. De lejos. No, no, chaval. Se pudrió todo. Mala onda. Pame también. Me corrió la cara. Tebo, bueno. Tebo viene de llenar unos buches. Así que está. Estás contento. Y al productor no le queda otra. Me tiene que fumar. Pero no, un rato nada más voy a leer la... ¿Dimensionaste el año que hiciste? La carta que escribí. Yo soy de otra generación. En mis tiempos las cosas se hacían de otra manera. Porque peligra el trabajo de todos. Sí, ya lo sé. Por eso tengo que leer esto. Porque nos quedamos todos sin trabajo, además. Disclaimer. No, no gasto mucha plata en videojuegos como para pagar un juicio. Estoy infalible para descansar. Medio porro, una pajota. Y buenas noches. A todos juntos. Y good show. Este todo junto. Con eso no despertás más. No. O despertás peor que antes. Yo me paso. ¿No les pasa eso? Se pasan al otro día cinco horas más. Sí. Con chance que me levanten. Mucho porro no. Al otro día no. Yo me levanto re loco. Yo me levanto. Como mareado, ¿no? Sí. Y sueño cosas re bizarra. En un momento me iba a escuchar, no sé qué radio. ¿Para dormir? Sí, para dormir. No sé si Dolino, qué verga. Y después, a la mañana me levantaba con las noticias, que eran todas un bajón. Porque no hay nada peor en la vida que escuchar un noticiero. En la franja de Gaza, no sé qué, mataron. No hay nada peor en la vida que escuchar un noticiero. Y claro, el noticiero por ahí iba de seis a ocho. Yo ni en pedo me levantaba en ese horario. Pero lo escuchaba subconscientemente. Pero el subconsciente mío estaba trabajando la guerra de Gaza y no sé qué. Sofovich perdió otra pata. Bueno, todas cosas así, re bajón. Y claro, entonces, en esa franja horaria, me costó darme cuenta. Yo soñaba cosas terribles. A mí me pasó algo parecido con los infomerciales. Cuando te quedás con la tele prendida, que a la mañana pasan, no sé, productos para llamar y comprar en los próximos diez minutos. Y me levantaba con ganas de comprar. Buenísimo, eso yo lo usaba. No, pero en el sueño escuchaba cosas. Como, no, sí, y soñaba con los productos que él mencionaba. La balerina que limpia no sé qué y la cosa que limpia. Yo me los ponía para dormir también, los infomerciales. También, sí. Ponía el canal ese que pasaban y lo repetían. Duraba una hora y después lo volvían a repetir. Tremendo. ¿Cómo afectan, no? Ese tipo de cosas. Es verdad. Y bueno, a veces nosotros no tenemos conciencia, hace poco que estamos con el programa, pero los medios de comunicación afectan de alguna manera y las cosas que se dicen no se tienen que decir. Porque sí, yo por eso, antes de ir a la tanda, voy a leer la siguiente carta. Escribí a puño y letra y la cañé. Ya hablé con las autoridades de la radio de que lo tengo que leer. Sigan, sigan ustedes. Estoy buscando, pasa que los cañé. Estoy buscando la carta. Estoy buscando la carta. Ya sabés, no te desubique, Fausto, porque te toca. No, yo no tengo nada para decir. Nunca hablaría mal de nadie. Y menos acá. Pero bueno, a ver. Bueno, con esto nos vamos a la tanda. Disculpen, ustedes están acá. Un programa que da alegría a la gente a la mañana, que tratamos de divertir. Dale, ánimo, ánimo, marito, dale. De mandarle claro, buena onda, un buen ánimo a la gente. Y bueno, a veces hay que cumplir con cierta burocracia. Dale, fuerza, te levantamos. Cosas legales de la radio. En el día de la fecha quiero expresar públicamente mi arrepentimiento, por lo dicho, el día 7 de junio del año 2024 en el programa Zona Liberada y en referencia al influencer Paulina Cocina y su situación matrimonial actual. Quiero aclarar que quien les habla de ninguna manera avala la violencia doméstica, dado que en los tiempos que corren considero que existen otras maneras más sanas de adoctrinar a nuestras parejas. Gracias. Vamos a la tanda. No es moda. Escuche. Tengo que buscar un armado de playlist. Los gordos virgos les re sirve data de música para ponerla. Yo tengo playlist también. Sobre todo jazz igual, ¿eh? ¿Cómo se llama la playlist? No, no, para allá, tío. Vos ahora estás casado, Teo, pero te pongo en una situación en la que viene una chica a cenar a tu casa, ¿no? Un posible buche, bucheiter. Y ¿con qué música la esperás? ¿Qué suena de fondo? ¿Cuál es el soundtrack? ¿Cuándo te toca timbre que vos pones play en esa canción para que cuando entre esté sonando esa canción? Para decir, ese es justamente el playlist que tengo, que tengo tu arma acá. Listo, tengo. Entonces, señores, señores, está entrando Gaturro a la casa aditivo. Y ¿qué suena? A ver. Hola, buen día. Con esta te lleno el buche. Hola. Ay, sos de alto. Setting. Ay, ¿ese piano lo tocas vos? Ay, tenés muchas cosas de sonido acá. ¿Esta perilla qué hace? Ay, ¿eso es un disco de oro? Ah, bueno. Ok. Bueno, ¿pero quién va a tu casa? Yo. Bien, ¿eh? ¿Con eso recibís a la gente? Sentís olorcito a que estoy cocinando, olor de comida casera. ¿Y algún perfumito tirás? Vamos a decir marca. ¿Tirás algún perfumito? ¿Así de ambiente decís? Sí, siempre. Un saumerito. Muy bien. Hay gente acá que... Esto arranca, ¿no? Bueno, vos contámos. Esto es la intro. Vos sos un profesional. Vos tenés que se dar cuenta que no hay nadie. Hitch. Muy bien. Es el listo de seducción. Ah, pero... Ah, mira. Caes a tu casa y te espera Tebo con esta música. Y tenés una... La play es dura seis horas. Podría compartir. Ah, ¿seis horas? Sí, claro. Ah, ¿te tenés fe? ¿Qué? Porque es toda previa, todo, claro. Mirá, muy bien, ¿eh? Hay una rubia en el control. Sí, hay varias. ¿Qué opinan de esto? No, pero yo creo que si escucha esto ya la chica directamente sabe que... Sí, sí. Hay mucha hegemonía, ¿eh? De hecho, hay mucha gente linda ahí en el control. Vos, Herbón, correte. Ahora me arruinás el cuadro. Tremendo acá. Mientras seguimos... Bueno, Lauterito ya está dormido con esa canción. Perfecto. Y llegó el momento, sí, de... Le he invitado, ¿eh? A ver. Es el momento de traer al invitado. Nadie se hará cargo del viático. Sí, la invitada del día de hoy es la hermana Beba. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, no me vi! Estoy súper emocionada de estar acá. No lo puedo creer. ¡No me vos! ¿De qué? ¡Hermosa! ¿Qué haces? Bien. Estoy preocupado. Hay una persona muerta ahí. ¿La pueden sacar? No, está dormida. Está dormida. Es Lauterito. Es el hijo del director de la radio. Es el sobrino, el sobrino. Perdón, el sobrino que nos lo deja a veces para que lo cuidemos. Es un nepo. Es un nepo. Es un nepo. Es un nepo. Tiene la vida hecha. Claro, me había hecho ilusiones de que estaba muerto y le vamos a por salir. Pero bueno, no importa. Ya está, ya está. No importa. ¿Cómo estás, Beba? Bien, perdón que llegue tarde porque, nada, vieron con esto de las aplicaciones celulares, ¿me entendés? Que te llamás un chofer, ¿me entendés? Que encima viene todo desaliñado, boluda. Perdón que diga boluda. Yo digo boluda en general. No, no, pero es el lugar, acá podés. Ay, gracias, Beba. No, porque digo boluda. O sea, con nada me entendés. Y yo respeto el género establecido al nacer, asignado al nacer. Haz bulo, boluda. Pero digo boluda. Boluda. No, nada, llegó tarde, me canceló. Yo digo, boluda, ¿por qué? ¿No tiene ganas de laburar, loco? Me enferma. Bueno, y lo veo a este chiquito que está acá dormido. Ay, tiene unas medidas blancas muy marginales. Y mueve los deditos, me emociona. Sí, bueno. Bueno, pasa que está pasando por una situación complicada en el hogar. Uy, mira. Trabaja la noche la mamá. Claro. Trabaja hasta largas horas. Es chiquito. Usa el chupete. Ocho años tiene. Ay, qué chiquito. Me encanta. Después si le querés hacer un mimito en la panza, lo que quieras. No, a mí me da miedo. Si tiene ocho años yo no lo toco, veo. Porque qué peligro, veo. No, bueno. No, por favor. Claro, son otros tiempos. Tiene un sueño flojo. Ay, espero que no se... ¿Usa pañales y eso o no? Ha usado. Yo solo lo he cambiado un par de veces. Porque tiene el culo medio abultado, veo. O es culón. No, es culón. Es panzón. Capaz es culón, claro. No sé si viste el catering que está ahí. ¿A dónde? Había un catering ahí. Ah, había unas medialunas. Sí. No son muy de las harinas. Por eso nomás... Ah, bueno, él sí. Pero él sí, se nota que sí. No, se nota que está alimentado mucho a lo que es harina frita en aceite. Se ve. Sí, no. Se le ha comido 12, 15 panchos. ¡Ay, qué lindo! Tiene una gran capacidad. Sí, no sabés lo que es. Y esto es tipo, ¿le pagan por esto o usted paga por estar acá? No, no. Él ya nació en una cuna de oro. Ah, ok. Es un curro. Es un curro del director de la radio que nos enfoca el sobrino acá porque nadie se hace cargo. Tiene un problema... Una familia diversa. Tiene el pelo medio parecido al mío porque después del finde queda un poquito duro el pelo. Y pasa mucho humo. Tremendo. ¿Le gustaría tomar un poco de teta hasta ahora, Lautarito? ¿Cómo? Responde, responde. Responde, responde, pero no tiene micrófono activado. Ah, bueno, se fue justo... Ah, es el hijo del director de la radio pero no tiene micrófono. Pobre, mi vida. Lo amo. Lautarito, ¿le gustaría tomar teta? Eh... ¿Quiere teta de quién? No, no. ¿De quién? ¿De quién? No, no, no. Evo, dijiste de hermana Beba. No, no. Yo, lo que pasa... Te van a caer los dientes medio con pelos. ¿Quiere tomar la teta de Beba? Pero usted... ¿Vos das leche? No, a ver, yo sé... O sea, yo sé folclórica, digamos. Por eso me ven que tengo un poco de bebé yo y más. Pero, en realidad... A ver, ya después de tantos embarazos, de procrear tanto, ya estoy media seca, boludo. O sea, no te ganas de amamantar más. Además me vi este chiquito, ¿me entendés? Con esa pinta de fisura, boludo. Que lo vea ahí y tranquilamente podría estar acá en la esquina de Álvarez Thomas. Ahí tirado, boludo. En la esquina. Es un joven, boludo. Leche de fórmula. Sí. Estoy a favor de eso. Claro. Estoy a favor de todo ese tema de... No, pero hay que amamantar igual. O sea, si vas a tener un hijo, ¿me entendés? Pon el pezón. Ese es mi eslogan. ¿Y probaste con el sacaleche? No, yo... A ver... Yo tengo natu, boludo. O sea, a ver... El parto también, abajo el agua. No, no. La abajo el agua no. Hay que sufrir, boludo. O sea, porque la naturaleza... Traer gente al mundo es... Yo soy una HPV. ¿Cómo? Yo tuve igual eso, pero es otra cosa. ¿Cómo es? Yo soy una HPV hembra propagadora de la vida, ¿me entendés? ¡Ah! Entonces, bueno, hay que enseñarle. Porque además, si vos te pones un sacaleche, ponele, ¿no? ¿Qué ejemplo le estás dando al nene? Hago todo el trabajo por vos, boludo. Claro, una máquina lo hace por vos y... Exacto. No aprende a chupar. Yo le digo, no. Meritocracia, baby. Gánatela. Gánatela, claro. Viste igual que ahora está la teoría esta de que cualquier persona, inclusive los hombres pueden amamantar con los respectivos masajes. Claro. Ay, pero... Incluso los hombres le masajeas el pezón con ciertas técnicas. Cuando el cerebro detecta que hay un bebé chupando, genera las hormonas necesarias para producir la leche. No estoy a favor de eso. No estoy a favor. Me parece que es para destruir la familia, para invertir los roles, ¿me entendés? Es Agenda 2030. Yo no soy, boluda, ¿me entendés? Me doy recuenta. O sea, es lógico. El papá amamanta, ¿me entendés? ¿Qué pasa ahora? La mamá que sale, se pone a un taller de autos, boluda. No me parece. Es como demasiado grave. No sé, no me gusta. ¿Militás muchas causas, Beba? ¿Qué es militar? ¿Los militares? No, 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 no sé. Sí, no sé. ¿Qué otro palabra puedo usar? No, si llevas la bandera de alguna idea, algún mensaje que te guste transmitir. Bueno, yo en una época, pero hace un tiempo, o sea, ya ahora estoy más en casa, ¿viste? Estoy muy tranquilo. Pero en una época estaba en una agrupación. ¿De qué tipo? Era las FDF, ubican. FDF. FDF, no. Las fundamentalistas del feto. Estábamos militando, ay, aprendí la palabra. No, igual estoy a favor de la colimba también. Pero estábamos militando esa causa, pero ya es como que la hemos perdido como unas boludas. Es como que, no me pone mal, boluda. Pero tenés un pañuelo verde. ¿A dónde? En la muñeca. Sí, es verdad. No, esto es celeste. Ah, es celeste, claro. Ah, bueno. Este es el droga. Señor director. Desde allá se ve celeste. No, no nos quemé, no nos quemé. Es celeste y es una guamita de pelo. Bastante marginal igual. Se la saqué a Yuyu, que es mi asistente. Pronto, ex asistente. ¿Y estuviste en la marcha provida? ¿Estuviste con el bebé ese gigante? Ahí me hicieron un plano del dedo que lo tengo lastimado. Me da vergüenza. También tiene muñón, mira. Como uno que yo sé. ¿En serio? Estuve en las marchas así. Pasa que, nada, ¿viste? Por ahí nosotros la gente viendo tenemos como tanto flow, tanto ritmo. Para las marchas. Es como que vamos y tipo... Viva la vida, ¿me entendés? Es como que no tenemos tanto... Del otro lado, ¿me entendés? De la grieta. Es como que tiene un poco más de flow, tiene más ritmo y todo eso. ¿Te gustaría estar del otro lado? Yo soy una minona. Estoy de decir la verdad. Yo soy una minona que camina por la cornisa. O sea, yo estoy de un lado, del otro. Me voy acomodando. ¿Tenés amiga Españolo Verde? Yuju es mi asistente, les repito. Mi productora en el teatro, todo. Que se mandó 20.000 cagadas este fin de semana. Aprovecho para decirle, Yuju, hacete una cuenta en alguna de esas páginas para buscar empleo. Sinceramente, la vas a necesitar. Se acabó. Se acabó la teta de Fat, ¿me entendés? Hermana Beba, que te da todo, loca. No, se equivocó. No, le juro por Dios que me la hizo pasar tan mal. Encima en territorios nuevos que yo no conocía. ¿Dónde estuviste? Estuve en San Fernando. Es zona norte. Es gente bien, pero es como el campo para mí, boludo. Pero ya está muy lejos. Está muy far away. ¿De dónde sos vos? Yo soy del país de Córdoba. Vengo de allá. Yo soy de igual, soy de Argentina, porque tengo participación en todo el territorio nacional. Con algunas inversiones, ¿me entendés? Con algunos negocios. Entonces es como que cuando me preguntan, ¿de dónde sos? Argentina. Pronto, expandirme. Pero nací y criada en el país de Córdoba. Entonces ahí yo viendo crecer la soja. Yo te iba a preguntar, porque te vi viajando por todo el mundo, en New York, en Europa. ¿Cómo hiciste para hacer tantas guitas? Soy persona viajante. ¿Pero qué tenés? ¿Empresas? ¿A qué? ¿De dónde? Soy una mina favoranta que laburó, ¿me entendés? Que se ganó las cosas en buena ley, laburando, poniendo el pencho como hay que hacer, ¿me entendés? Y obviamente, a ver, ustedes, eso es lo que a mí me gusta, ya que lo trae a colación, me sirve, ¿no? Me ven y me dicen esta mina que es re linda, es re flaca, ¿me entendés? Tuvo la vida re fácil porque tuvo una buena familia, fue de los mejores coles, tiene valores. Y entonces, ¿me entendés? Dicen, ay, no le costó nada, nada. No, sí me costó, Beba. Vos laburaste. Yo he laburado. Yo, y también, a mí me pasa que yo a veces me levanto como cansada por todo lo que han trabajado mis antepasados, ¿me entendés? Ah, habido pasadas. Claro, digo, ay, boluda, estoy matada, me mató la cosecha de todos estos últimos 100 años. Así, ¿me entendés? Entonces, siempre laburando. Cosechas. A mí nadie me ha regalado nada, ¿me entendés? Perfecto, no sos como acá, como Guillermina, que bueno, que hoy no vino, que está por el padre. No, vos hiciste lo tuyo. Ay, ¿quién es Guillermina? No la vi. Es una chica que está acá, está enferma, hay cupo femenino que traíamos, por eso nos trajimos a vos. Ah, ok. Vos dirías que es Nepo, dirías que Nepo. El marido no la dejó venir hoy. Ah, bueno, tendrás sus razones. Sí, hizo una salsa con borrón amarillo. Ay, qué horror, Beba. No, mucha impresión. No, no. Borrón amarillo no. No, es como medio peluano. No, es más barato. No, no me gusta. No me gusta, no, no me gusta. Ahí está, mirá, mirá esa foto. Ay, la banco, me gusta, la quiero. Hola, Guille, ¿cómo está? Ah, es una foto. Sí, es una foto, no, no está en vivo. Pensé que estaba en vivo. Comunicación telefónica. Ay, me rezo y qué. Ay, no, qué horror. Escuchame, va, te voy a hacer la pregunta que Tebu no se anima a hacerte, que es nuestro sonidista. Dale. ¿Soltera? Listo, perdieron. Dios, patria y familia, ¿ves? Casada, católica, apostólica, romana, majul. A pleno. Bueno. Y recién hablábamos por ahí en la marcha que caminabas por la cornisa. Sí, una... Como majul. Mirás con gusto, sí, como majul, mirás con gusto los morochos del otro lado. ¿Nunca un desliz? ¿Nunca probaste? No, a ver. No sé que estás casada ahora, no lo digo ahora, digo por ahí en un pasado. No, o sea, creo que, no me acuerdo, pero yo creo que, o sea, tuve un novio narco. No sé si eso cuenta. Uh, no. ¿No? Y no sé. Es eso... Cuidado, porque te puede meter en quilombo, eh, con lo que decís. No, Bebo. No lo nombremos. Son una gente divina, han construido unas torres en Rosario. Ah, qué lindo. Divinas. No, olvidate, no los voy a mencionar igual. Tranquilo, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Me voy a Rosario ahora. ¿Sí? El fin de que viene. Ah, tenés unos shows. Ay, estoy re cagada. Ahora lo voy, boluda. Tengo miedo. Pero nada, voy. No, sí, camino por la cornisa, ¿me entendés? Es como que a veces siento que soy media, como media Alfano. ¿Viste que Alfano se acostó con un? Sí. Otra vez, como quizá. Bueno, sí. Ella. Va a hablar de unas cuantas de esa época. Ella supo caminar por la cornisa. Bueno, a mí me gusta eso, ¿me entendés? Estoy un poquito acá, un poquito allá. Hay que saber ir y volver. Hay que saber ir y volver. Los billetes son todos del mismo color, Bebo. O sea, que en definitiva... Yo sé que estás casada hace mucho, pero tenés un fetiche ahí con... ¿Cómo qué? Con el obrero. Ay. No, a mí me pasa con los... Bueno, en Córdoba se les dice naranjita. ¿Sabes lo que es? No, explícanos. Es lo que acá en el país de... De acá de... De Palermo. Sería el famoso trapito. Ah, sí. A mí me gusta, porque el trapito es como vos venís, tranco en tu auto, tipo... Así de rufada, escuchando Britney, qué sé yo, no sé, en el auto. Y de repente, viene un hombre que te dice... Te empieza a hacer señas, ¿me entiendes? Empieza acá, acá. Dale más. Instrucciones. Dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más. Listo. No le dé. Y yo a mí eso, boluda, me prende fuego porque... O sea, es como un hombre que te da orden. Es orden este, dice lo que tenés que hacer, boluda, para mí es como un chupetín de clona, boluda. Duermo bien, con esa duermo bien, boluda. Eso es todo lo que he puesto a Villa. Sí. Claro. ¿Es una fantasía cumplida esta o...? No, no sé, todavía no lo hice, porque yo soy muy... A ver, yo soy... A mí me da mucho... O sea, yo trato de ser lo más normal posible, ¿me entiendes? Trato de irme por las ramas. Y además, el naranjita, o sea, o barra trapito, me da un poco de miedo porque están armados algunos. Así que no me atrevería como a dar ese paso. Pero, qué sé yo, lo tengo ahí, ¿me entiendes? Es algo que lo pienso y algún día quizás... ¿Y tu marido cómo es? ¿Cómo es ese hombre? Mucho que no lo veo, porque él viaja mucho. No me acuerdo si tiene pelo o no, pero es un MPP. ¿Un qué? Es un MPP. Mario Parcolini, ¿no es? No. No, Diego, por favor. Pobre Mario. Yo creo que con media copa de A, pero el Mario arranca, ¿eh? Ay, no, pero Mario me da cosas. Porque Mario ha vivido tantas cosas. Pergo, hola, Perlini. Me da mucho miedo porque él tuvo mucho... Ahora está como re en plan hombre regular, padre de familia. Pero antes ha sido... Ha hecho de todo, boluda. Sí. O sea, yo sinceramente, antes de juntarme con Mario, un laboratorio clínico, ¿me entiendes? No por ahora, pero por las vidas pasadas, ¿me entiendes? Bueno, un MPP es un macho proveedor... Provida. ¡Ah! Es un hombre que te tiene bien, ¿me entiendes? Que entiende como todo lo que tiene que ver con... ¡Ay, me están diciendo en el chat violini! ¿Quién es violini? Biloni, Biloni. ¡Ah! ¡Luchador y peluquero! ¡Ay, no, me estuvo malo, boluda, no! No, pero es lindo, porque es por el pelazo. Es un halago. Es el de la lucha, boluda. El de siempre es la lucha. No, vos no leas el chat, no leas. Ay, no, me pone muy mal el hate, boluda. No sé, ni mierda. No, no leas el chat, no leas. Hacé como que no está. No, míralo al bebé ese, mirá que lindo ese. Mirá que lindo. Ay, me sensibilicé y te juro que me dio ganas de darle a titita. Bueno, ¡ay, no! Ah, ves que tiene un pelazo. Tiene un pelazo. No sé cómo. Esto me está dañando la autoestima de una manera, Bebo. Me hace muy mal, pero bueno, no importa. Bueno, volvamos al MPP, que Biloni me parece que podría ser un MPP, quizás. Pero con ese cabello largo, no. Pero contanos del tuyo. MPP es un hombre que te tiene bien, ¿me entendés? Que te tiene como ahí, ¿me entendés? Es más bien como, ¡claro, me entendés! Es claro con las cosas. Ahí es como medio... No puedo parar de ver a Biloni. Te gustó, ¿eh? Má, ¿eh? Es como medio la locomotora Olivera, un poco. Sí. Claro. Es un poco la locomotora. Es un tatuaje de un leoncito. Es como una mezcla entre la locomotora Olivera y... Ubican a Trañela. Sí, sí, sí. Bueno. Yo me las confundo, porque son reparecidas. A Trañela y la locomotora, boluda. Entre las dos me hacen recagar, así que mejor. No digo más nada. No, cuidado. Tienen unos músculos. Me levantan. ¿Este quién es? ¿Este no es el polaco Bastia? Sí, sí. Ah, pero está en pareja. Ah, ok. Con un periodista. Me están haciendo un poco de bullying en la pantalla, veo. Sí, los chicos de allá, los chicos de control. Esos chicos drogadictos. Tienen cara, ¿no? Tienen cara y tienen olor a la olor. Ah, mira. Así que le quiero decir al señor Pergolini, ¿es acá? Sí. Señor Mario Pergolini, vigile a sus operarios charuteros. Lo mando en canas. Lo mando en canas. Ya no me animo ni a tomar esto, porque digo, ¿qué puede tener, boluda? ¿Quién lo puso? ¿Sabés quién te sirvió? No sé quién me la puso. ¿Quién me la puso? ¿El morochito de izquierda? Ah, veo. No, yo los morochos no. No, tenés cuidado. Yo los morochos no puedo confiar tanto, veo. Pero tengo sed, ya fue. Si me desmago, me desmago. La vida es una sola. Igual. Ya está. Por ahí te hacen un... Ah, ¿sos madre? Soy mamá de varones. Mi útero solo produce varones. Igual que Guillermina. El viernes estuve en... La vi a Lola la Torre y le dije, yo quisiera ser tu mamá, pero... Mi útero solo produce varones, boludo. O sea, es como un problema que tengo. O una bendición, diría yo. ¿Con Lola estuviste? Estuve con Lola porque ella también hace como un programa. Ah, sí. Sí. Y nada, Lola me tenía un poco de miedo. Decía, ay, no me vas... Pero no, en plan paz y amor, ¿me entendés? Fui en plan... Ella tuvo un drama con el pastelito, ¿Uycan? Sí. Sí. Bueno, es como que ella nunca lo había probado, qué sé yo. La gente le dijo, bueno, es una pelotuda, qué sé yo. No sé qué, bla. Cuestión que lo probó y en vivo probamos pastelitos. Y ella me hizo probar sus pescados. Me comí como una fuente de mejillones. No sé qué tenía ella, qué es lo que ella comía. Ay, qué horror lesbiano lo que dije. Sí, sí, ¿le probaste el mejillón a Lola la Torre? No, me trajeron un ceviche, boludo. Como un ceviche para probar. Como diciendo, bueno, probá un poco también lo que come la gente bien. Y veo, yo soy bien, ¿me entendés? He comido ceviche con el marido de Pampita acá, ¿me entendés? Cara a cara, boludo. O sea, ya lo había probado. Pero bueno. Yo sé que me quedé con el tema de tu marido. Y quiero saber, porque yo sé que en este programa estamos reivindicando valores perdidos. Ay. Por eso le trajimos también. Entonces queremos que seas un ejemplo de cómo un marido debe tratar a su señora, ¿no? Entonces, digamos, te pongo en situación. Ok. Le pones morrón amarillo a la salsa. ¿Cómo reacciona tu marido? No, bueno, a ver. Ante todo, siempre la armonía del hogar, la paz, y qué sé yo. Pero yo a veces puedo llegar a recomendar que haya, por ejemplo, una jaula, ¿me entendés? Como para pensar. La jaula de pensar. Ah, la jaula de pensar. Una penitencia. Claro, eso. Porque es el refuerzo. A ver, las personas, esto abarca en general. Y yo lo, digamos, lo he comprobado con Juju, que es mi asistente. No hay mucha diferencia entre un perro y un ser humano, veo. No le digan esto a Javo, porque va a decir. No, está bien. Pero no hay mucha diferencia en lo comportamental, digamos, en lo conductivo. Entonces, a ver, un refuerzo. Mucho Pavlov. Exacto. Ay, ¿quién? ¿Pavlová? No, Pavlov. El refuerzo acondicionado, ¿viste? Te doy un premio y se hacen las cosas bien, te doy una penitencia, un castigo y se hacen las cosas mal. Bueno, Flaco, yo no soy zurda. O sea, no sé de todos esos autores y esas cosas que decís. A mí me gusta tirar el concepto y no hablar de referentes, porque si no queda re zurdo, boludo. No, porque él tiene cara de bolchevique. O sea, mirá la barba que tiene. Solo por la barba, pero... Ok. No, bolchevique acá es el productor. Acá ya lo tenemos marcado. Ya la AFI marcó. Le vienen a sacar fotos cuando sale de la radio. Lo persigue hasta Canal 9. También conocen todos sus movimientos. Sí, te la voy a mandar a Karina Milay. Bueno. Nada, entonces está el refuerzo, lo que decía este chiquito de Pavlov. Del refuerzo positivo negativo. ¿Haces algo bien? Bueno, un refuerzo, ¿me entendés? ¿Haces algo mal? Eso está bien. Eso es universal. Aplica para todo. Me parece que es un buen punto, ¿me entendés? Ahora, el marido de esta chiquita... ¿Eugenia? No. Mira, Guillermina, háblale la jaula ya, por favor. Que vengan a la radio. Están cerradas hoy y no sé si mañana no le abren la jaula todavía. Claro, o no. ¿Abalás la violencia un chirlito o no? ¿O sos más contemporáneo? A ver, de eso no se habla. O sea, a ver... Pasa, pero no se... Yo soy del... ¿Viste que...? ¿Ubicás que antes era no es no? ¿Eso? Sí, también hay no que son sí, hay muchas frases. Bueno, no, es que ahora el nuevo no es no. Es no hay no. No hay no. No hay no. Es lo que se está viniendo mucho en la Argentina. Así que... Nada, no hay no. Tipo, no hay no. No, eso ya fue. Pero sí, qué sé yo. En lo que es la crianza y qué sé yo, estoy a favor. Después todo lo que tiene que ver con... Vos me estás hablando de intimidades, más bien. De cuestiones, digamos, para mí reproductivas. O sea, para ustedes eran sexuales. Yo quiero aprovechar que estás vos, que sos una mujer que reivindica los buenos valores y las buenas costumbres. Para que des un poco un mensaje a las chicas que nos ven. Viste que hoy gozan de demasiadas libertades para mi gusto. Y nada, que digas lo que realmente les hace bien escuchar. A ver, chicas. Les hablo a ustedes, Bebas. A vos, Beba, me entendés que estás en tu camino. Ibas por la calle, súper tranquila. Y de repente escuchaste que, ay, que mi cuerpo me regla, que ni chuya ni yuta. Y compraste todo ese eslogan y todo ese marketing, ¿me entendés? No es el camino. No es el camino. Porque el día de mañana se te corta la luz, ¿me entendés? O tenés un problema y está bueno tener un varón en casa que te solucione, ¿me entendés? Entonces, a las mujeres están muy cocoras, ¿me entendés? Bajemos los humos. Nadie quiere hijos, nadie quiere familia, nadie quiere boda, ¿me entendés? Esto ya lo dijo Wanda Nara, ¿me entendés? Es tremendo. Entonces, mirá que Wanda pasó de una cosa a otra muy rápidamente, ¿me entendés? Claro, vivía en casa de tierra. Eso es. Ay, basta, Marito, no seas reír de cosas feas, por favor. ¿Qué cosa igual? Porque esa ira es tan fina y Wanda es tan parda, boludo, es increíble. Salieron del mismo útero. Bueno, me fui. Escaló primera. Pero nada, eso. Mujeres, a ver, relax, take it easy, ¿me entendés? Los viejos valores. Miren películas de los años 50, miren publicidades de los 80. ¿Me entendés? Vamos a ver, hay que poblar el país, hay que poblar. Cada vez quieren que haya menos gente, boluda. Agenda 2030. Si bajó, viste la tasa de fecundidad, está por el piso. Exactamente. No están haciendo nadie. ¿Y por qué es tan bien? Porque los varones están como muy acobachados, con miedo, ¿me entendés? El MPP hoy en día está como muy así. O sea, entonces yo les pregunto, ¿alguien quiere pensar en los varones? Está muy bien. Planteo la premisa, ¿me entendés? Vamos a mostrar ahora el Instagram de hermana Beba. Ay, bueno. Y quiero que nos cuente porque estás haciendo presentaciones, estás llevando toda esta filosofía, todos estos valores que estás... Estudiando la batalla cultural. Estudiando la batalla cultural, perfecto. Bien, estás instruido. Nada, bueno, ahora voy a estar haciendo, hago mi show que se llama Mina Bien. Mina Bien es un cumple, o sea, es una invitación a celebrar mi cumple, ¿me entendés? Entonces la gente viene al teatro y yo le cuento absolutamente todo. Ahí están las fechas. San Fernando y Canning no las sacó, Yuyu. Le dije, Yuyu, sacá de la imagen San Fernando y Canning, que fue este fin de semana. Pero bueno, la próxima que estoy es en Villa María, que tengo un poquito de miedo que me linchen en Villa María, porque es una zona bastante derechosa, me dijeron. Es mi país, pero es una zona más, digamos, una ciudad más, si se quiere, un poco más femicida. No, con todo el amor. Yo voy a Villa María, toco y me voy, porque si me quedo, amanezco abierta y con un riñón. Pero ya vas con esa actitud y ya te van a ir a buscar. Sí, bueno, que vengan, loco. Voy a ir con la locomotora Oliver y con Trañela, a ver si se la bancan las tres. Tremendo, están para un partidito. Exacto. Villa María. Después voy a Rafaela, Santa Fe, que es una ciudad, un coso, que me convencieron de ir. Yo les dije, Bebo, no sé cuánta gente vive en Rafaela. No, tenés que ir, Yuyu, tenés que ir. Voy, voy. Voy a Rafaela, voy a Rosario, que Rosario sí está agotadísima, hacemos doble función. Genial. Y después el otro fin le vamos a Yuyuy, que acá me dijeron si se dice Jujuy. Salta y Tucumán, que vendría a ser como el norte, ¿me entendés? Ahí vamos a estar, las entradas están ya en mente. Después hago Córdoba, capital, que es donde yo nací, en Ciudad de las Artes, que siempre está, ya se rompe, así que no cuelguen ahí. Después voy a Río Cuarto, que es otro lugar también de... Río Cuarto es en Córdoba también. Es una ciudad, me parece que es un poco más, medio, medio progre. O sea, ahí es otra onda, pero voy a ir también a Río Cuarto. Y después voy a lo que se llama el NEA, todo lo que es zona humedad. Es decir, posadas, ya en julio, posadas, resistencia, estoy en Corrientes. Y vuelvo a La Plata, porque La Plata me aman, Bebos. Me aman porque es un lugar como re... Ay, ¿cómo decirlo? Es una zona media de drogadictos, no sé. Está buena, a mí me copa. Y vienen y se cagan de risa y qué sé yo. Y después en Agosto, que no está puesta porque Yuyú está un poquito lenta. Yuyú, Yuyú, te queda poco. El 9 de Agosto se viene una fecha re explosiva en Capital Federal, porque la gente me está diciendo, Beba, sos muy... Ay, ahí está mi show, boludo, me muero, me emociona, es mi cumple. Ay, me siento re linda. Bueno, en Capital, el 9 de Agosto vamos a hacer un show bien a lo grande, así que esténse atentos porque la gente de Capital me está diciendo, Beba, ¿qué pasa que estás tan federal? Te queremos más unitaria, ¿me entendés? Así que, bueno, el 9 de Agosto hago... Ahí se va a romper todo, Bebos. No sé, ¿no podés decir dónde? No podés decir porque el contrato se está firmando en este momento. Pero es un lugar icónico donde actuaron... Es un lugar grande donde han actuado grandes artistas de mi tierra. Y eso. Y pará, ¿te querés hacer algo más? Y me olvidé. Tengo la memoria de Doris, boluda. Ah, que las entradas para todas estas fechas, la próxima de Villa María, el viernes y todas las demás, están en el link mío de hermana-beba en Insta. Vas al link y ahí están todos, toda la venta. Así que, bueno, Bebos, vayan al teatro porque tengo que alimentar a 14 hijos. Recuerden que yo nací bajo la órbita de lo que es... Como Margotana. Escucha, muchas gracias por haber venido, Bebos. Estás hermosa, estás preciosa. Me gustaría si le podés cantar una canción al sobrino de Herbón. Es más, si te querés acercar ahí. Ah, bueno. Ahí que te hacen un plano precioso, te hace Virgi. ¿Pero qué hago? ¿Llevo el micró? ¿Cómo hago? No, no, tiene ahí un micrófono que se le suele meter un toque en los huevos, pero... ¡Ay, no! ¡Ay, tú! ¡Cable! Ah, esto era... Tenía un cable lleno, estaba conectado a mi cerebro. No, era la cabeza. No, no, es un ecodopler. A ver, ahí tenemos el... Ahí está, a ver si le podés cantar una cancioncita ahí. Prestale el micrófono, Lautarito. Ahí está. ¡Ay, tiene el pito parado! Sí, bueno, estaba pensando en Pamer. ¡Ay, no! ¡Me impresiona! Bueno, les puedo cantar una cancion que yo cantaba en mi cole. ¡Ay, a ver! Era una cancion nuestra que teníamos. Les voy a cantar. Somos las pibas de la Benito. Mussolini. Era mi cole. Guerreras de corazón, mamás de buenos varones, somos mejor que el Opus Dei. ¡Espectacular! ¡Continuamos con Zona Liberada! ¡Viva Perú! Continuamos con la cabezona liberada. Continuamos con este programa que lo tiene de todo y lo tiene Lautarito que todavía está ahí durmiendo, que no puede más. ¿Tiene mucho noni, Lautarito? Dame teta. ¿Cómo? ¿Qué? Dame teta. Dame teta. Dame teta. ¡Ah! ¡Uy! No, no se puede, ¿no? Mamá. La hermana Beba lo dejó encendido, me parece. Sí, sí, sí. Me parece que está con el pito duro, está hinchadito. ¿A usted se le para el pito cuando duerme también? Sí. A veces sí, sí. Me levanto con muchas ganas de mear y disparo para cualquier lado. Me despierto directo. Bueno, métodos para dormir es la consigna del día y hay muchas, hay muchas formas de irse a dormir, ¿eh? Tenemos algunos audios del otro lado. Métodos para dormir, yo intento hacerla de relajar el cuerpo desde los pies, las piernas, el torso, la mano, la cara, todo. Y después bajar las respiraciones, ¿eh? Así te vas como relajando y te dormís. Y con suerte te morís. Con suerte. Bueno. Ojalá no despertar. Esa me la enseñaron en yoga. Sí, es muy buena. A dos meses que fui. A mí me la... En su momento me la había explicado a mi papá y después la aprendí en teatro. O en pilates también hacíamos algo parecido. Sí, se hace. Vas siendo consciente de tu cuerpo, por ejemplo, las manos, las relajadas, después el antebrazo, el cuello. Vas repasando todo tu cuerpo y en un momento estás flotando directamente. Es como el primer paso también a meditar. También. Está muy bueno ese método. Una meditación inconsciente. Y después con las respiraciones también hay otro método muy bueno que lo recomiendo, que es respirar. Es decir, inhalar en cinco tiempos, aguantar seis y exhalar en siete tiempos. No tienen que ser segundos, pero contás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, inhalando. Y así a los cinco minutos te quedás dormido. Sí, es una mezcla entre la respiración que haces y contar. Las dos cosas te hacen bajar. Te planchás, quedás como Lautarito. Es verdad. ¿Lautarito? Para mí le dieron algo, Lautarito. ¿Quiere teta? ¿De quién? ¿La abuela? ¿La abuela? ¡La abuela! Tenemos otro audio más. Che, esto es medio nerd, pero hace poco descubrí que el magnesio, que es un suplemento que se compra en cualquier lado, promueve la producción de melatonina, que es la hormona que nos hace ir a dormir. Entonces, tomando un suplemento de magnesio una hora antes de ir a dormir, no solo promovés un mejor sueño más profundo, sino que tenés la ventaja del magnesio. Así que, ahí, tip. Otro cheat. Mirá, tremendo cheat ese, ¿eh? Tremendo. Ahora me voy a ir a comprar magnesio cuando salga. Hay uno que viene en polvo, que te haces un vasito con gustito de naranja, cosas así. Está buenísimo. O bueno, en comprimidos también. Algo bueno también es, uno pensaría que comer pesado te ayuda, pero al revés. Comer pesado te altera todo el sueño. Si estás durmiendo, capaz te despertás a las 3 de la mañana. No está bueno comer pesado. Comer libanito y te vas al sobre. Está bien, eso es bien de viejo choto. Eso es bien de viejo choto. Sí. Muy bien. Bien de viejo choto. Oh, no, voy a comer una ensaladita. Libanito. Libanito y voy a dormir. ¿Vos sos de cenar fuerte o de almorzar fuerte? Soy más de cenar fuerte porque a la noche tengo más tiempo de prepararme la comida que al mediodía. Entonces, ahí cae. Claro. Al principio me quedo dormido de golpe porque comí mucho y después me cuesta. En el medio de la noche me despierto con sed, acidez. Qué viejo puto, ¿eh? Estoy re viejo puto. Viejo puto. Viejo puto puto. Ahora te voy a preguntar un par de cosas, me chacate lo que pasó en la Summerfest, pero quiero otro audio más porque a mí me gusta el calor de la gente. Yo me uso los programas de pesca de YouTube, de Tonefro. Buenísimo. O Cristian Maloni para dormirme, pero me relajan. Buenísimo. Muy buen método. Dice haber video de pesca. De pensarlo ya me da sueño. Sí, increíble. Increíble. Y después estaba el pintor también para irse a dormir. ¿Cuál es el pintor este? El viejo. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Nunca pensé el nombre. No, no, no sé el nombre. ¿Qué pintor? El viejo que pinta. Bob Ross. Bob Ross. Bob Ross. ¿Videos de Bob Ross para dormir? ¿Y cómo pinta? ¿Qué hace? Y buscó un video de Bob Ross, Male, ahí. Cualquiera puede pintar. Si tenés ganas. Un viejo con un afro. Va, un viejo. Un chabón con un afro pintando. ¿Es el que iguala los colores? Che, mañana tenemos cata de alfajores, ¿eh? Ahí que la vea a Male. Male, tenemos cata de alfajores mañana y te hemos guardado uno de los alfajores para vos, que sabemos que sos la fan de lo dulce. ¿Qué pasó, Mati? ¿Y vos? No, nada, que acá hay reclamo de parte de Maxi preguntando si lo vamos a acabar de vuelta con uno de los alfajores. Quedó medio caliente la vez pasada, no sé si se acuerda. Le vamos a guardar uno. No, aparte igual los alfajores vienen unos que son a bomba, traen unas cajas para regalar del auténtico alfajor bajonero. ¡Uh! Ese que tenés. ¿Vos querés uno? Pero si vos recién dijiste que tenés un huevo de páscoa guardado, ¿viste? Un huevo de páscoa que no es lo mismo, no. Es el alfajor bajonero que es una patada al hígado. Yo quiero, ¿no? El que es cuadradito, no. No, es redondito. Que tienen las tapitas duras. Tienen las tapitas duras, sí. Quiero. Tremendo. Así que mañana cata de alfajores profesional. Va a venir de nuevo el especialista en alfajores que vino ya una vez. Sí. Va a venir con un catador de alfajores y va a venir, por supuesto, con alfajores, que es lo que más nos importa. Tremendo, eso mañana. Bueno, mientras tanto sigan mandando audios, métodos para dormir y yo le quiero preguntar a Mechacat. Sí. En este ratito que nos queda, antes de pasar a la siguiente sección, yo sé que todavía no es el momento gamer, que me vas a traer las novedades el miércoles como corresponde. Me vas a tener que dejar el miércoles solo acá a dos horas, porque hubo mucho. Hubo mucho. Porque es tremendo. ¿Qué fue lo que más te gustó, Mechacat? Yo igual voy a tratar de hacer foco en las cosas, no por ser más indie, pero voy a tratar de no traer las cosas que sabemos todos. Sí, pero hay algunas hay que mencionarlas. Hay algunas de la triple A que hay que mostrarlas, porque son tremendos. Sí, algunas hay que decirlas. A mí me entusiasma mucho cierto remake de cierta saga, de cierto japonés que amamos, un director muy conocido. Sí, sí, sí. El coge llamas. Coge llamas. Te mandé también, hubo una remake de Perfect Dark, que ya se viene a anunciar hace bastante. Un reboot, reboot. Reboot de Perfect Dark. Sí, creo que lo estoy esperando. No lo va a cerrar, pero bueno. No, 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 pero bueno. Pasa que hubo de todo. Se ve lindo. Hubo de todo. Mucho juego indie también, interesantísimo. No, bastante bueno como para destacar. Así que va a ser una sección bastante abultada, como a vos te guste. Civilization 7. Sí, Civilization 7. Uh, Acu estará contento. Acu estará contento, decimos. Varios, varios. Ah, fuck. ¿Qué más tuvimos? Un nuevo Fable. ¿Te gusta el Fable? Fable, sí. Me gusta mucho el reemplazo que encontraron para mí, chicos. Creo que esta chica viene con los valores que nosotros estamos buscando. Por otro lado, la vitamina B6 es muy buena para relajar y para dormir. También junto con el magnesio que decía recién un chico. Los quiero, los extraño. Tómate una, Guille. Gracias, eh. Parece una vieja de 70 años haciendo gargaras con leche, pero bueno, le mandamos un beso grande. Sí. Al Coco Basile. Sí, que se mejore, Coco. Que se mejore lo que queremos ver de vuelta en el fútbol, que tanto nos hace falta. Tremendo, eh. Y después te venimos por acá que nos anotaron, Kings of War. Esos Mythology. Esos Mythology también. Tremendo. Y bueno, perfecto. Un nuevo Doom. ¿Cómo un nuevo Doom? Un nuevo Doom. Un nuevo Doom. De esas cosas tenemos que hablar. Sí, sí, hay que hablar. No podemos no hablar de eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, así vamos a mecharlo con otras cosas. Hay un nuevo juego que se llama Mecha Break. ¿Mecha Break? Como Mecha Freno. Mecha Break. Lo hicieron para nosotros. Sí, tremendo. Mecha Break. Tremendo. No sé por qué, pero bueno. Hoy todo me remite a eso. Y tremendo, la hermana Beba es una fusión tuya y de Popúa. Sí. Y de Guille. Pero viene con... Sí. ¿Qué? ¿Con qué? No. ¿Por eso es una fusión tuya? Como un plus. Mirá lo que escribe ese. Todo el mundo sabe que tenés que comer liviano, barba. ¿Qué flasha? Bueno, pero no lo hacemos todos. Cada cuervo es único. Claro. No estoy de acuerdo. Por ahí alguno no lo sabe, lo está diciendo. Hay gente que le hace mal y hay gente que no. ¿Cómo liviano? Rinojado, claro. Vayan a laburar. Che, ¿y el Metal Gear por qué no se puede nombrar? No, sí se puede. Estábamos dándole un poco de misterio a algo que se sabe. Sí, sí, Metal Gear 3. Un remake. Un remake. Sí, un remake. Se ve bastante fiel. Pero bueno, sabemos que el cogellamas era un off-set total y lo llenaba de detalles los juegos. Eso es lo único que me... Eso es lo lindo. Me inquieta un poco que al gastar el cogellamas medio como que hagan un clon y chau. Alguna cosita tienen que agregar. ¿Y se sabe quién hace el remake? ¿O es Konami? No, es Konami. ¿Es Konami sin cogellamas? Sin el cogellamas. Y al parecer lo que se anda rumoreando es que como toman el motor del juego original que debe estar lleno de... Actualizarlo hoy está lleno como de fallos y cosas. Lo van a respetar bastante. Entonces va a ser una actualización gráfica pero respetando bastante el original del juego. Hay que ver. Hay que esperar. El game, lo que se vio me interesó. Un modo Survivor que le agregue bien hecho. Sí, estaría. No como el del Metal Gear Ecefalopa que sacaron. El Indiana Jones también, dicen acá. El Indiana Jones, sí, seguramente. Bueno, veremos. Hay para divertirse. Tenemos de todo. Fue un fin de semana con muchas novedades. Sí, sí. Estuvimos viéndolo ahí antes del stream. Sí, es verdad. Un juego de los Power Rangers. Rita's Rewind. Ah, bueno. Eso para los gordos retro nos gusta. ¿Y qué tipo? ¿Cómo es el juego? Un beat'em up. ¿Viste el de las otras ninjas? El Brothers Revenge. Sí, algo así. Un beat'em up. Eso, el mismo estilo gráfico. Ah, bueno. Puede ser divertido, casual. Sí. Muchos juegos de estudio de cine. Blumhouse. ¿Te suena? Se empezó a meter en juegos también como Anapurna en su momento. Hay muchas cositas lindas. ¿Tiene Power Rangers muchos videojuegos? Tiene. Tiene, tiene. No conozco ninguno y es una franquicia súper famosa. Pasa que los buenos juegos quedaron en los 16 bits. Exacto. Entonces por esa hora, lo mismo que le pasó a los Tortugas Ninja. Los buenos juegos quedaron en los 16 bits. Hay que traerlos un poco más para acá. Porque, sí, además tenés un montón de juegos que no se editaron en Occidente, porque hacer una serie japonesa originalmente, el Super Sentai, hay un montón. ¿Y qué pensás del Star Wars, del mundo abierto? Uh, me interesa. La verdad, no sé si va a estar dentro de mi lista de prioridades para probar, para jugar. Pero es Star Wars. Eso puede estar bueno online. Mirá, te digo una cosa, se ve bien, pero es de Ubisoft, entonces es como un skin. Uy, no. Vas a tener que comprar algo seguramente en el medio. Va a ser un skin que pasás de Avatar a Assassin's Creed, a Far Cry, a Star Wars. No, no, no. La veo difícil. O Watch Dogs. La veo difícil. Se lo dije y le mandé un mail al CEO de Ubisoft. Esa empresa va a seguir en decadencia hasta que no cambien el logo de Rayman. ¿Cómo? El logo de Ubisoft es Rayman. Ah, es verdad. Sáquenlo. Ya está. Igual Rayman es el último gran juego que hicieron, ¿eh? Sí, por eso, pero mantienen ahí y ya hay que progresar. Y a un Assassin's Creed en Japón, ¿no? Como para... Sí, que también más de lo mismo. ¿Otro más? Digámoslo. Digámoslo. Y sí. Otro Assassin's Creed más. Pero bueno. No, no, va a estar interesante este año. Un buen método para dormir. Y el que viene. Ese sí es un buen método para dormir. Que este juego de Assassin's Creed. Uy, no. Ese sí, ¿eh? No, pero quedate jugando Assassin's Creed misiones secundarias. Claro. Un grindeo ahí necesario. Una verga, boludo. Llen el mapa lleno de cositas ahí para hacer. No, no. Qué paja. Tiene mucho afán. Cuidado. No, no. Está buenísimo. Hemos dicho que los primeros juegos de Assassin's Creed estaban buenísimos. Nos han gustado mucho. El 1, el 2. El 3 lo jugué. Pero bueno, me gustó. Black Flag me gustó. Porque ibas con el barquito ahí. Y le jugué bastante. Pero después lo que vino después, no. Tremendo, ¿eh? Así que así de a poquito van replicando todo. Ese también de Ubisoft, ¿o no? Ubisoft, sí. Ubisoft. ¿Cuál fue el último juego de Ubisoft que jugaste, Fausto? Qué buena pregunta. No sé. Diría que Assassin's Creed o el del hacker, ¿cómo se llama? Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Una verga. Me encantaba. El 1 no me gustaba cómo se manejaba. El 2. Ninguno me terminó de convencer. Son una verga. Tengo el 1 para Play 3. Me lo compré muy entusiasmado. Pero el concepto me gustaba, la idea. Me hubiera gustado que me gustara. El 1 tenía Downgrade porque salió el trailer con unos gráficos zarpados y después se veía como el Orto. Tremendo. El Legion, que fue el último que jugué, debe haber sido. No, después salió uno en Londres. ¿Ese es el Legion? Salió uno en Londres, sí. Está bastante bien, pero a mí que me gusta manejar para hacer un simulador de GTA, se maneja como el Orto. Sí. Che, está como moviéndose un poco. ¿Lautarito? ¿Lautarito? No, pero él no juega juegos de Ubisoft. Él juega juegos retro. ¿Qué es lo último que jugó Lautarito? ¿Lautarito? ¿Qué fue lo último que jugó? Sonic 2. ¿Sonic 2? Sonic 2. A Brendushka. Este está. ¿A Brendushka la conoce? ¿Sí? ¿Y le gusta? Mecha. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Mecha. ¿Que le gusta Mecha? ¿Qué teta? ¿Teta? La teta. No, pero Brendushka no da la teta. Tiene 30 años. Es legal. No se preocupe. Juega de Sonic, pero es legal. ¿Y el tío no le compró la Play 5? Claro. No le gusta. No le gusta. Juega de Tensho. ¿Al Minecraft juega? No. ¿Cómo? A Roblox. Al Roblox juega. Mirá. Mirá. ¿Qué video de Roblox? Alguno. Va bien. Bueno, está bien, eh. Al Tensho. ¿Qué? Tensho de Play 1. El Tensho. El Tensho. Ah, el Tensho de Play 1. El Tensho, gran juego. No le compraron más consolas. Mirá, a Roblox medio ratón, eh. ¿Se quedó ahí? No le compró. El tío juega a God of War. ¿El God of War juega? Sí. Ahora le vamos a preguntar. Desnudo. No. ¿El Tensho es el del ninja? Sí. Ah, está buenísimo ese juego, sí. Arror. Armasé, Lautarito. Le ponemos esta canción de fondo. El Cronocross. ¿Cómo? El Cronocross. El Cronocross. Mirá qué culto. Juegas. Tremendo, eh. Uno de mis favoritos. ¿Sabés cuál está bueno de Ubisoft? Pero le fue como Lordo. Vendió muy mal. El Marion Rabbids. Sé que te gusta. Es medio un ex-com. Sí. Malardo. Malardo. Ah, mirá, habla como joven. Mirá, mirá. Claro, mirá la muerte. Dough. ¿Cómo? Dough. Dough. Sí. ¿Lo mirás a Coscu, Lautarito? Algo. Debe ser eso. ¿A ver alguna frase de Coscu? Mentaje. Muy bien. Bueno. Vamos a la pausa, que ahora seguimos con el segmento. ¿Te parece, Mecha, hacer unos mitos a la panza? ¿Poesís? Sí. Sí, sí, sí. Yo digo que en la oficina no saben que estás acá. Y creo que es un buen momento para que te vayas acariciándole la panza. Continuamos con Zona Hidrana. ¡Viva Perú! ¡Sí! Hoy no sos el mismo de ayer, mañana me tirás la goma en el subte y se viene el arte. ¡Bienvenido! Llegó el arte, papi. Dame arte, papi. Qué lindo el arte, papi. Pancho y birra. Arte, papi. Qué lindo el arte, papi. Ay, dame el arte, papi. Pancho y birra. All right. Jama, jama. ¡Bienvenido! No, ¿quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está Mirro? A ver. Permiso, ¿eh? Señora Mirta. Señora. Ah, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenido, Mirro. ¿Todo bien por acá? Gracias a Guillermina por sacarme la máscara. No, no, no. Es un montón. Es un montón, es un montón. Tremendo, bueno. ¿Por qué la máscara de Mirta en Villa Cañas? Porque hoy voy a hablar de las noticias del arte, así que, bueno, la última noticia fue el tema de Mirta, ¿no? Que la volvió a mandar a sacar. Así es, tengo, ya podemos empezar con la placa, ¿no? Traje mi control remoto para pasar las placas, a ver. Las filminas, como el expresidente. Ah, sí, las filminas. Acá está, el escándalo, ¿no? El escándalo entre la estatua de Mirta que es... Ese es el cuarto Soda. Sí. Ese es Daniel Melero. Daniel Melero. Capo. Y el de abajo también es Daniel Melero, ¿no? Entonces el primer quilombo fue porque Daniel Melero, el de arriba, dijo, yo soy vanguardia, yo no hice esta porquería, nunca haría esto. ¿No es cositorto? El de abajo es muy parecido, sí. Sí, te iba a decir. Y bueno, a la derecha vemos la estatua que le hicieron un segundo intento, ¿no? De mejorarla. Algunos dicen que la empeoraron. Pasamos a la siguiente... Perdón, perdón, ¿quién es el Daniel Melero Calvo? El Daniel Melero Calvo es el escultor. Ah. Ah, ahí va. ¿El que hizo a Mirta en Villacañás? El que hizo a Mirta en Villacañás. Ah, no sabía. La hizo sobre hojalata y le dio un golden shower. Es como el ex homo, ¿no? Es el ex homo de Villacañás. Estas obras, para mí es una obra de culto. No sé por qué se deprime, ¿no? Pero bueno, el tipo se deprimió. Acá lo podemos ver deprimido, ¿no? Hablando... A ver el video si entra. Ahí está. Uno se pone un poco triste por tratar de querer homenajear a una persona, incluso en vida, y que esa persona esté conforme con esto. Lamentablemente esto no ha sucedido. Fue todo lo contrario a lo que ha pasado. Yo no pude entender en ningún momento por qué el ensañamiento inapropiado que han tenido de poder y tratar en todo momento de destruir esta creación. Y se ensañaron hasta destruir totalmente este proyecto, esta idea. Mata que se llame Daniel Melero. Pobre Daniel Melero, ¿no? Tantos años con la vanguardia. Tiene razón y a la vez no. Sí, puede ser. Hay muchos casos, ¿no? De estatuas de mierda. Hemos tenido la de Maradona, una de Cristiano Ronaldo. Yo traje material sobre... Ah, ok. No voy a espobiliar entonces. Nos espobliemos, pero bueno. Nos espobliemos. Una de Gallardo también había. Sí. El muñeco del muñeco. Vamos pasando. Vamos, vamos. Vamos viendo los ejemplos. Ahí vamos. Primero, la buena noticia es que está el Museo del Arte Malo en Estados Unidos, que ya hizo una oferta por la obra de Mirta. Mirá que bien. Ahí ven las dos obras que son más caras del Arte Malo, ¿no? Es todo un movimiento. ¿Ese es Michael? ¿Es Michael Jackson? El de la derecha es Michael Jackson. Es buenísima. Es buenísima. Podemos ver rapidito el video. Ahí le muestran lo que es el Museo del Arte Malo en Michigan. Tienen su propia Mona Lisa. Mucho mejor que el origen. Ahí está. Está en un sótano. Como la Fundación Clem. Como la Fundación Clem. En Massachusetts. Esta es la coleccionista, toma de la buena. Hoy se le ocurrió esta idea. Está bueno porque es medio antro el lugar. Es medio antro. Todo comenzó porque encontró en un volquete una obra y empezó a hablar con un famiar y dice, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con el marco o con la obra? Y dicen, la obra está mala, pero tiene algo, ¿no? Tiene algo y juntaron cinco o seis obras así, hicieron una exposición, fueron 200 personas y digo, hagamos un museo, ¿no? Así que este va a ser el destino de la obra de Mirta, porque Mirta Cañas no la quiere, Mirta no la quiere. Así que es un final feliz para Daniel Mero. Y es cara porque es puro bronce. Es puro bronce. Es una obra, para mí, que le ha costado 5.000 dólares mínimo y la podemos vender en 25.000 al museo del... ¡Ah, mierda! Ahí está todo lo que tienen ahí en stock. Estas muestras son itinerantes, ¿eh? Hasta llegaron a Japón las muestras del arte malo. ¿Qué es eso? Qué bueno, Maluma se puso a pintar en un momento. ¿No tiene cuadros ahí? Tendría que tener uno de Maluma, ¿no? Después vamos a hablar sobre artistas famosos que pintan, ¿no? Bueno, voy a hacer una columna sobre el tema. Sí. Está bueno, sí. Pasamos a la siguiente placa. Bueno, acá lo que veíamos hablando, ¿no? Esta es la obra de arte malo argentina, la mejor obra para mí. ¿Este es Messi? Este es el Messi, es un Messi del Tucumán. Me cuento porque está escrito ahí, ¿no? Claramente no por la cara. Sí, sí. Ahí ya tiene un error la obra porque está pateando con la derecha. Sí. Así que eso lo convierte, ya le sube la obra a unos 100.000 dólares. Está bien la altura con la pelota, la proporción, porque Messi es chiquito, pero la cara es muy chiquita también con respecto al... Sí, hay desproporciones, ¿no? Eso se trata del arte malo. Y esa es la camiseta de Racing. También, también. ¿Viste qué es eso? Las imperfecciones o los errores hacen que valga más. Es un cúmulo de errores que llevan a algo artístico, ¿no? Eso es el arte malo, ¿no? Está buenísimo. Esta obra, a ver, pasamos a la siguiente. Esta obra, acá, de Iwan McGregor, la van a visitar muchos famosos. Trae suerte, trae suerte como Mirta. Con la remera de Don Ramón, Iwan McGregor. Y estuvo en el SSK expuesta porque Marcos López, el artista, fotógrafo, se avivó y dijo, esta es una gran obra argentina y la tiene ahí. Atrás hay un Bernie, así que estuvo expuesta con las mejores obras del arte argentino. Es bien pop. Es bien pop. Esta obra la hizo un profesor de una escuela de Tucumán con un grupo de alumnos. ¿A ninguno se le ocurrió que la pelota estaba en el pie equivocado? Yo creo que sí, pero bueno. A mí le suma. Porque bueno, podés decir que la cara no me salió. La armera, la camiseta no me salió. Pero por lo menos la pelota ponerla... No, todo está todo mal, pero bueno. ¿Tendrá la tararira? Debe tener. Bueno, y esto es... Esto fue cuando Argentina sale campeón del mundo en Entre Ríos. Le hacen un triple homenaje a los jugadores. Un triple arte malo. En Entre Ríos. El Dibu, para mí, yo me quedaría con el Dibu, lo pondría en el living. Pero bueno, que hayan hecho la de la copa, la entrepierna. El Dibu hubiera estado bueno. Y el de la izquierda, ¿qué hace Nioh de Matrix ahí? Sí, sí, es un escalón y qué va la Matrix. Muy interesante, ¿no? Pasamos al club que sigue. Bueno, a la obra de Gallardo, ¿no? Es increíble. De Mercedes Zaval, ese. Acá tengo el nombre, Mercedes Zaval. Tremendo Bull Terrier le mandaron. Sí, bueno, Toro de Bull Terrier tiene una explicación. Así que vamos pasando a ver. Mirá esa copa. Es el Toro de Wall Street. Sí. Ahí va. ¿Conocen la obra del Toro de Wall Street? Sí. Le tenés que acariciar las bolas. Hay que acariciar las bolas, porque bueno, habla sobre, como dice su amigo Mazlatón, sobre el tema del Bullish. Ahí está una fila de turistas siempre ahí, tratando de acariciarles las bolas al Toro. Así es. Así que también con Gallardo pasa lo mismo. Se hizo a propósito, se le toca las bolas a Gallardo y les provee suerte. Y vas a meter muchos goles. Muchos goles. Así que bueno. Pasamos a la siguiente noticia. Acá está el Malva, deja la agenda woke y presenta una nueva directora artística. Hay todo un giro de 180 grados en... ¿Esa es la directora artística? No, no, esta es la última performer de la vieja agenda, ¿no? Ahora pasamos, cambia, cambia. Cambian las épocas, cambia las direcciones artísticas. Vamos a presentar la nueva directora artística del Malva. Acá está, a ver si está bien. Ahí está. Ah, pensé que sí. Sube el volumen, por favor. Muy bien. Fue importante escuchar lo que dice. Es una exposición de arte donde los mejores artistas peruanos han venido aquí y dejar su huellita de arte. Lo mejor de esto es que hay mucha gente porque es una galería y una exposición de muchas obras muy características, llamativas, de mucho folclor, mucho amor y sobre todo mucho talento. Así que acompáñame en esa travesía tan fina y mírenme el mural con el que han decorado. Cualquier momento se embaraza y des al cargo, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de entrar con lo que hay aquí dentro. Compáñame. Chicos, miren, aquí está en la parte de la entrada. No le podemos ver la exposición que vamos a encontrar aquí. Así es. Es un Kusama trucho, ¿no? Con una mujer decorada totalmente, con lentejuelas, con una prenda muy bonita, así que vamos viendo parte de esta hermosa colegiación. Bien, va con la onda del gobierno actual. Hasta el mes de noviembre. Hay que allonarse, hay que estar en la nueva onda. Se llama Karen Paniagua, es peruana, como usted. Mirá, qué bien es eso. Fue tiktoker, tuvo cuatro millones de seguidoras y, bueno, perdió la cuenta por temas pornográficos. Hizo un giro y se dedicó a hablar sobre el arte peruano. Mirá. Sí. Y ahora ya tiene un millón y medio de seguidores y la cultura peruana está creciendo gracias a ella. Gracias a sus videos. Qué genia. Es así. Y ahora, bueno, desembarca en el Museo Malva de Arte Latinoamericano. Mirá, eh. Es la nueva esperanza, ¿no? Y tenemos... Qué suerte que tuvo, eh. Lo primero que programó esta chica, a ver, ahí está, fantasías de la opulencia moderna se llama, esta chica que se llama Benítez Smith, mitad mexicana, mitad norteamericana. Va a ser un ciclo de performance en el Malva. Acá tengo lo que viene haciendo últimamente esta chica. A ver si... Acá está. Ah, ahí va. Performance. Performance. Ahí está. Es un BMW de 90.000 dólares. Ahí está. Me dicen que Teguot la está pasando mal en este momento. Edición limitada, eh. Dime. ¿Qué dice? Dime. Dice BMW. ¿Se puede decir? Dime. No, pero ella, ¿qué dice? Dime. Dime. Así es. Pero, ¿en qué lengua? Es, eh... Bueno, no sé. Es arte. ¿Lo dice Pime? Pime, puede decir. Pime. ¿Qué separa esto de un video de, no sé, de Yao Cabrera? ¿Qué hace que esto sea considerado arte? Bueno, lo que se habla de este artista es que es como... Es el límite entre lo que es... O está empujando el límite en lo que es el arte contemporáneo y las redes sociales. Es así. Sí. Yo tengo unos textos que hablan de ella. Dicen que es un acto de violencia contra íconos de la tecnología, de la sustentabilidad. Un discurso artístico de esta chica. No lo convence, no lo convence. No, no me convence para nada. Mirá, está turqueando arriba del capón. Mirá. Bueno, ok. ¿Y esto tiene algún reconocimiento por alguna entidad? Y el Malma mismo lo está programando. Ah, ¿sí? Tenemos otra obra. Acá está. A ver. Este auto cuesta 230.000 dólares y ve, acá le rompe... Hay que tirarle la goma. ¿Esto lo paga el municipio Constantini? Sí, paga todo. Esto es arte. Porque es caro la performance. Uh, ese es el Cybertruck. Este es el Cybertruck. Está probando a ver hasta cuánto aguanta. Desafiando los... La tecnología, ¿no? Eso ya salió mal en la presentación. Sí. Hicieron mierda. A ver. Ahí está. Y con esos tacos. ¿Aumenta el valor del vehículo que se haya realizado una performance de este artista? Aumenta... Sí, sí, sí. Es... ¿Qué diría el tazador? El tazador dice que esto es una performance moderna, es una performance actual. Habla sobre redes sociales. Claro, que aumenta el precio, porque el precio del vehículo se incluye en la performance. Que le agrega valor, justamente. Para mí aumenta el precio. Sí, por más que lo destruyan, le aumenta el valor. Así es. Porque es el precio de la performance ya, no solo del vehículo. Claro, es único además. No están todos los autos así. No podés chocar. Claro, es totalmente único. Pero esta es una intervención única. Pasamos a la siguiente noticia. Sí. A ver. Proba, en cambio, que es la contra del Malva, no suelta a la agenda 20, 30 y va por más. Sigue woke. Sigue woke. Woke a full. Ahí está. Vamos a la siguiente imagen. Acá vamos a ver una performance. Uy, mirá. Sobre el calentamiento global. Mirá, mirá. Es Calu Rivero. Conozco una cocinera que hace eso. Esa es la Viquitoria la que hace eso. Ahí está. Uy. ¿Qué pasó? Ah, bueno. ¿Qué pasó? Hasta ahora no me pongas esto que... Me pongo hot. Uy. El famoso sorpre pete. Es el grupo performático sur. Ahí está. ¿Es sur con zeta? Sur con ese. Ah. Hermosa performance. Sobre el calentamiento global. Las viejas se liban. Sí, un temón, ¿no? Muy actual. ¿Esto va a pasar acá? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Ya pasó hace dos fines de semana en La Boca. Mirá. Se lo perdió. Vamos a lo siguiente. Otra performance. Miren cómo le sacan jugo a la sandía. Esto es contra la huella de carbono. No usan electricidad y le van sacando jugo a la sandía. ¿Este también es de Fundación Proba? Esto también pasa en Fundación Proba. Sí, 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 sí. El grupo performático se llama HPF. Hijos de padres faloperos. Es así el grupo performático. Es muy bueno, ¿no? Este medio que no lo entiendo. No. Y esta performance. Para que no te hagas el distraído. Ahí va. Conciencia indígena, ¿no? Hay gente que se va, ¿no? No lo soporta. No lo soporta. Así es la performance de choque. Te está manchando por ahí un traje re caro. Está haciendo el Rey León. Se puede comer una trompada. El artista. Yo creo que me enojaría, ¿eh? Sí. Imaginate que estás ahí de punta en blanco y te tiran... El coso ese. Ahí está. Pasamos a la siguiente noticia. Estoy cargadito de noticias. Performance en el recuerdo. Frank Pacholsky. Un gran bailarín y performer de los ochentas. Le vamos a mostrar un poquito de la gran performance que hizo Pacholsky. Un referente. Acá está. Me recuerda al señor que tenemos en el sofá. Sí. Hay algo. Hay algo, ¿no? La podríamos hacer, ¿no? Con él. La cara de las viejas. La cara es todo. Ay, por favor, hay que hacer esto. Lo hacemos con Zunga de la bandera, con la bandera argentina. Pero vos, está vieja que no sepa lo que está pasando. Es maravilloso. Pacholsky, un artista de culto. Un referente para todos nosotros. Podría hacer un sketch de cha-cha-cha también, ¿eh? Y está la música, también. La música de... La canción de Boris Vian. ¿Se puede hacer en el estudio esta performance? Por favor, sí, sí, sí. Este está para ponerlo en el circo de Marito. Sí, también. No sé si lo viste. Sí, lo he visto. Tienen los talentos. Viva, fanático de Axilomán. 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 Es como el género. Género, música con el cuerpo. Preste atención a Frank, un amigo, le digo, preste atención. Ahí va. Ahí está mi nota. Esto pasaba en la TV pública de Estados Unidos. Muy pronto en Zona Liberada vendrá este artista, ¿cómo se llama? Y vamos a hacer una... Le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Es Pacholsky, pero bueno... Pacholsky. Vamos a hacer la versión outlet. Que venga mismo Pacholsky. Tenemos que juntar a 12 jubilados. Eso sí, eso es lo difícil. Que acá son performers los jubilados, son famosos performers ya retirados. Hay que aguantar a Pacholsky sin reírse. Claro. Ahí está, hermoso video, recuerdo. Vamos a la siguiente. Acá muere el performer en español, Javi Crash, por causas indeterminadas. Uy, Javi Crash. Tremendo, perdimos a un performer. Acá está lo último que hizo ese día, ¿no? El día que murió. Hay que subir el volumen. Está corriendo una bolsa. Cocaína, cocaína, cocaína. Cocaína. Tremendo. Es buen método para correr. Buena motivación. Sí. Y no se sabe por qué murió. No se sabe. Causas indeterminadas. Esto lo hizo al mediodía y murió a la noche. Creo que fue en Alemania esto. Sí, eso es Alemania. Él giraba por todo el mundo pobre. Y llegó a la meta. Estaba levantando un pala, murió en un gran momento. ¿Por qué se ríe? Me río. Bueno, como dice Feynman, ¿no? Ya no jode más, un performer menos. Uno menos. Uno menos. Vamos al siguiente. Animales que pintan. Qué linda sección. Animales que pintan. ¿Por qué se agarran la casa? Este elefantito le hacen bullying. Le hacen bullying a los compañeritos. No, porque pinta. Lo que haces es no pintando. Vos querés evolucionar, querés ser diferente. Así que lo tuvieron que separar en el zoológico. Y ahora es feliz pintando. Ah, guau. Ah, guau. Mira, ¿eh? Qué bien, qué pinta, ¿eh? ¿Qué pinta, gato? Sí, te cree distinto. Che, pero nunca se lo ve. Nunca se lo ve. Es raro. Es raro, ¿no? Es dudoso, ¿no? Puede ser un brazo de alguien. Puede ser un brazo. No hay un plano abierto del elefante pintando. En una época llegaban unas postales a casa. Podría incluirse en esa colección. Sí. Sí. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Grandes obras del arte conceptual. A ver esta obra, por favor. De Brick, el ladrillo. Ah, me gusta esto. Esta obra de arte mecánico. Hermosa obra. Ese podría ser mi ex-manager. Bueno. Ahí estamos. ¿Tienes la piedra o el sol? No sé, a tal altura. Pasamos a la siguiente. Nos queda poco tiempo. A ver. A ver si podemos. Artista What The Fuck. Vamos a ver un poquito de... Es un artista que no se puede determinar. Un gran artista. Let's Paint TV. Ah, y lo amo. Lo sigo. Es un grande, ¿no? Sí. Transmite de youtuber. Él tiene multitasking. Pinta, corre con la cinta y toca música experimental. Y streamea. Sí, todo el mismo tiempo. También cocina a veces. Tiene todo el teclado manchado como Charlie Garcia. Medio como el de anchovita. No lo vi. Me despido yo con esto. Ustedes les dejo el programa. Maravilloso. Hola, caller. ¿Qué es esto? Esto es Joe. ¿Qué tal, Joe? Estoy solo matando y te amo. Este es el mismo. Hermoso. Acá ya se va de su estudio y pinta... Sigue tocando el pianito mientras maneja la bicicleta. Ah, muy bueno. Bueno, este mundo da para todo, claramente. Así es. Yo le doy un pantallazo a lo que está pasando en el arte. Hermosa obra acá. Homenaje acá abajo a Warhol. Sí, esto podría ser claramente una perfo. Warhol en el 63 es una película que se llama Sleep, que era un hombre durmiendo, era su primer chongo. Cinco horas veinte durmiendo, la gente en el Malvala sigue viendo esta película. Bueno, y con este planito hay un zoom así que se le va a ir haciendo a la pancita. Ahí está. ¿No? Mientras muestra el pupo, Lautarito, ahí. Un poquito acá el pupo. Eso, poquitito. Y ahora sí, nos despedimos y nos vemos mañana con más Zona Liberada. ¡Aire!